Música Camino, ácido, me encraste en un enlace pétilico Hicino y cinzano, entraste en un estado étilico Aún me has despertado, pero sigues llevándote el ritmo Por discos y antros, mañana no sabrás si es domingo Mujer sin candados, anoche te pusiste a tiro Subiste al tejado, brindaste por tus nuevos amigos Los hombres en rano esperan la caída del mincho Trata de arrestarlos un hombre con sombrero de lina Preguntan dónde vas tú Con lluna de club y redón de avenida Te gusta ser ángel caído El próximo estribillo es vuestro Camino, ácido, el casting para ser tu asesino Va muy avanzado, mañana ya tendremos testigos Después del fracaso, del caso de la rubia platina Desintoxicados pidieron hasta así la política 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 Para ser tu asesino Y de dónde han venido De dónde han venido Te gusta ser ángel caído Camino ácida Camino ácida Camino ácida Métlas en un enlace Tídico Recino y cizano Entraste en un estado Tídico Aún no has despertado Pero sigues llevándote El ritmo Por discos y antros Mañana no sabrás Si es Domingo Vamos a buscar La minoría étnica De este pueblo La minoría étnica La minoría étnica La minoría étnica Oeste Domingo a Hoover Producido El ritmo Y con las brazas en cruz, estructura de un los, en Mississipia Avenida, y quiso acostarse contigo. Y con las brazas en cruz, estructura de un los, en Mississipia Avenida, y quiso acostarse contigo.